Reparto Altamira Santiago de Cuba. La vecina nos va a explicar qué es lo que está aconteciendo en este momento en este barrio donde el gobierno está distribuyendo papas a 3 libras por persona y cómo ella vio las cosas hoy al salir de su casa. Bueno, yo manifiesto que las cosas las vi al salir de mi casa muy malas. Yo estaba desde las 5 de la mañana en ese mercadito, demasiado, hasta fajazón, con 6 policías. La gente con Nazabuco y sin Nazabuco, esos policías no tuvieron de aquellos pantalones para organizar bien eso. Más bien cogían las libretas de otra persona y se las metían por el medio. ¿La papas la están dando por libreta? La está andando por la libreta. Esta es la hora que yo no tuve que irme. Ah, ¿no pudiste comprar? A las 11 del día me fui. ¿Sin comprar? Sin comprar, nada, nada. Tengo una niña pequeña enferma, postrada, retrasada mental, autista. Y imagínese que yo le iba a dar a esa muchachita. Usted sabe lo que es comprar. Un poco de codito nada más. Al llegar a mi casa, le enteré que se habían llevado a un vecino que al parecer es extranjero. Con la pandemia. Con la familia. En estos momentos que no tocaban la gente. En todas las colas que se están haciendo. Que todo Chornoso da pena. Y lo que se espera mañana en el supermercado, está pienso. ¿En el supermercado por qué? ¿Qué vas a vender mañana? Por los mandados que se van a vender.